Hola amigos de Juegos, Juguetes y Coleccionables, yo soy Pina y estoy súper emocionada porque hoy nos invitaron a la inauguración de esta tienda que está padrísima, que se llama Joby & Co. Y estamos en la plaza Encuentro Fortuna, que se encuentra al norte de la ciudad. Como referencia tenemos a espaldas la central camionera del norte. Y bueno, lo que más me emociona de esta tienda es que está especializada en coleccionables y tiene marcas de esas que nos gustan muchísimo. ¿Me acompañan a verlo? ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Y bueno, Juego Amigos, pues yo ya compré mi juguete. Estoy muy contenta porque creo que voy a empezar a coleccionar esta serie de la nueva película de My Little Pony. Y pues ya vieron ustedes también todo lo que pueden encontrar en esta tienda. Quiero decirles que lo que más me gustó fue el servicio y la manera tan atenta en la que nos trataron los chicos que trabajan en la tienda. Están para orientarte, para ayudarte y son súper buenos con los productos. Saben perfectamente lo que tienen. Y como pueden ver, pues si esta es en la apertura todo lo que tienen, imagínense en el transcurso del año. Así que no se pueden perder, venir a conocerla. Yo soy Pina y nos vemos pronto en Juegos, Juguetes y Coleccionables.